El Señor completará sus favores contigo y tú pensarás si llegara la presencia del Señor hasta donde yo estoy Si llegara la presencia del Señor hasta este país, si llegara la presencia del Señor hasta mi vida Hermano el Señor está llegando hace rato a tu país, está llegando hace rato al lugar donde te encuentras Está llegando hace rato la presencia del Señor allá donde tú estás a lo lejos, al horizonte, a donde crees que no eres importante para nadie Que nadie te toma en cuenta, la presencia del Señor va llegando hasta los confines de la tierra a través de esta adoración Solo tienes que creer y confiar en el que todo lo puede, solo tienes que creer y confiar en nuestro Señor En nuestro Padre Dios que va a completar sus favores contigo Pero es a su tiempo, no es al tuyo ni es al mío Cuánto quisiéramos todos que los problemas o dificultades que nos acarrean en la vida estuvieran ya resueltos Pero no es al tiempo nuestro, es al tiempo de Dios que es un tiempo perfecto A nosotros nos resta creer y confiar en esa palabra suya A nosotros nos resta creer y confiar en esa promesa del Señor A nosotros nos resta creer y confiar en cada paso que el Señor va dando delante de nosotros Como indicándonos el camino que debemos seguir Es por nuestra confianza que Él completará sus favores con cada uno de nosotros Hermano, este Salmo es un Salmo de esperanza Es un Salmo de aliento Es un Salmo de motivación, el Salmo 37 Es un Salmo en el cual usted pudiendo saborear cada fragmento del Salmo Cada frase de este Salmo Usted se va a enriquecer, se va a fortalecer Se va a llenar de presencia de Dios, de gracia de Dios Usted dejará de ser una persona pesimista y se convertirá en alguien optimista Porque este Salmo, este Salmo no dice lo que no dice el Salmo El Señor completará sus favores con los dominicanos El Señor completará sus favores con los cubanos o los colombianos No dice eso, no El Señor completará sus favores conmigo Y ese conmigo, ahí estamos todos y cada uno de nosotros Iniscuidos, relacionados con esta promesa del Señor Que completará sus favores con cada uno de nosotros Confiemos en el Señor y veremos su gloria Confiemos en el Señor y veremos como esas bendiciones Que están tal vez a medio camino para nosotros El Señor comienza a completarla para gloria de Dios Confiemos en el Señor Compartimos Una frase del Salmo 137 Que nos va a decir Cuando camino entre peligros Me conservas la vida Repito Cuando camino entre peligros Me conservas la vida Es como entender Que las dificultades siempre estarán Que los problemas siempre estarán Que las enfermedades siempre estarán Que las infecciones siempre estarán Que las personas que nos acechan para hacernos daño Para asaltarnos Siempre estarán Siempre estarán ahí De hecho Antes de Jesús nacer Ya había ladrones en el mundo Antes de Jesús nacer ya había ladrones Ya había asesinos en el mundo Tenemos a Caín el primer asesino Registrado bíblicamente Y a lo largo de la historia de la humanidad Siempre ha habido peligros Siempre situaciones Pero nuestra confianza Puesta en el Señor De que cuando camino entre peligros Me conserva el Señor la vida Me conserva la integridad Me conserva la existencia Caminar entre peligros Caminar entre peligros El único lugar Donde no tendremos Ni un solo problema Donde no ir a un cobrador A tocar la puerta De nuestra casa A cobrarnos la renta O un cobrador de la tienda Donde tomo el crédito Un cobrador De impuestos y demás El único lugar donde eso No lo veremos hermanos Es en el reino de los cielos Cuando estemos juntito Allá con Dios y Jesús En el reino de los cielos El único lugar Donde no encontraremos calamidades Personas lamentándose Sufriendo, llorando Pasando hambre, carencia, necesidad Por falta de techo De vestimenta Por falta de alimento El único lugar donde esto Nada de estos lo veremos Donde no habrán enfermos Ni llanto Ni dolor Es en el reino de los cielos Pero mientras Caminemos en esta tierra Como gimiendo y llorando En un valle de lágrimas El Señor va con nosotros Conservándonos la vida ¿Por qué ustedes creen Que el Señor nos conserva la vida? Al caminar entre peligros Porque va con nosotros Si el Señor fuera distante Lejano Si única y exclusivamente Estuviera sentado en su trono Allá en el cielo Pues mirando lo que pasa Abandonándonos a nuestra suerte Nosotros pasaríamos dificultades Pero no, el Señor no nos abandona A nuestra suerte El Señor porque nos conserva la vida Es decir Que el va con nosotros Delante, detrás, izquierda, derecha Va con nosotros en todo momento En los cuatro puntos cardinales En donde nos movemos El Señor va ahí con nosotros Como un escudo protector Nos rodea a su favor Un buen escudo protector El mejor escudo protector El Señor y lo tenemos delante de nosotros En el Santísimo Sacramento del altar Si pensamos que nunca vamos a tener problemas Pues nosotros hemos estado Con una idea falsa En nuestra mente y corazón De que nunca tendremos problemas Todos tenemos situaciones Que se nos van presentando cada día Pero de todas esas situaciones Nos libra el Señor De todas esas angustias Nos libra el Señor De todo aquello que nos quita el sueño Nos libra el Señor Nos conserva la vida Recuerden una ocasión Que estoy evangelizando En el Bronx Y del Bronx Salgo a las 10 y 15 de la noche A caminar Entre las calles claras y oscuras Con la poca o mucha iluminación A tomar tren A tomar el bus A caminar de nuevo Más de 20 o 30 minutos Para llegar a la casa En Brooklyn Los trenes de noche Los trenes de noche Son más lentos Algunos dicen fuera de servicio Y es un poco más difícil Para usted llegar a la casa A esa hora Pero confiando en el Señor Me tocó varios momentos caminar Entre la oscuridad de las calles Con personas desconocidas Que no hablamos el mismo idioma Y así sabiendo que el Señor Entre los peligros de las noches Allá entre el Bronx y Brooklyn Me conserva la vida Sano y salvo Llego a la casa Donde me estaba alojando Yendo de misión Y confiando en el Señor El año pasado Cuando junto a mi amigo Salvatore Fuimos a México Peligros si que hay en México Los cárteles de drogas Si que operan Los secuestradores Si que actúan Los ladrones Si que se mueven Pero el Señor Nos conservó la vida Caminando entre peligros Y cerrábamos calles Para hablarle de Jesús A la gente Para hablarle de Dios A la gente Con mi compadre Mikey Mendoza Que hemos arrancado Del Seibo Llegando a Higüey Cerca de las 10 de la noche Para venir a la ciudad De La Vega Caminando entre peligros De la oscuridad De la soledad De la noche Sin tener la posibilidad De nosotros Podernos quedar por allá Tener que venir Por compromisos Al otro día Caminando entre los peligros De la distancia Del camino Lejano De la soledad De la noche El Señor Nos conserva la vida Para llegar a La Vega A las 2 de la mañana A las 2 y media De la mañana Prácticamente en la madrugada Pero nuestra confianza Ha estado puesta En el Señor Que caminando entre peligros Él nos conserva la vida Porque vamos Confiando en Él Vamos en su nombre Y vamos en una misión Enviado por el Señor Si tú te pones a hacer Cualquier cosa Desafiando el peligro Ya la cosa es diferente A cuando vas caminando En nombre del Señor Si tú crees que eres El super hombre O la super mujer Que el peligro No es nada Comparado con tu grandeza Si te crees tan grande Ya ahí hay problemas Ya ahí te estás tú saliendo De la protección del Señor Porque estás caminando En desobediencia Estás caminando Desagradando a Dios No confiando en su Hijo Jesús nuestro Señor El cual adoramos Pero cuando hacemos Lo posible Y hasta lo imposible Por cumplir su voluntad Como un escudo Nos rodea Su favor Y el Señor Nos conserva la vida Nos conserva Ilesos El Señor Nos sostiene En su mano Poderosa Y de su mano Nadie Nada Nos va a tumbar De su mano Pues es la mano Poderosa del Señor Pidamos al Señor Que nos dé la fortaleza La visión espiritual Para reconocerle siempre a Él Y la fortaleza Para nunca apartarnos de Él Derrama tu gracia Derrama tu vida Tu presencia En cada uno de esos enfermos Necesitados de Ti Mira cuantos enfermos No solo del virus Sino de tantas Otras enfermedades Que han estado Señor Azotando la vida Azotando el mundo Cuantos son los que Sufrirán de cáncer Cuantos son los que Tendrán VIH Sida Cuantos son los que Tendrán tumores Quistes Quistes de mama O quistes en los ovarios Cuantos son los que Tienen alguna deformación En sus huesos En sus intestinos Un problema de intestinos Pegados Gastados Señor Los paredes del estómago Cuantos con úlcera Gastritis Leucemia Señor Otras tantas Complicaciones En la vida de tanta gente Necesitada A todos esos enfermos De todos esos males Te lo entregamos Pero cuantos son los que Estarán sufriendo De depresión De demencia emocional A la presión interna Y la presión social Y mundial Que se está viviendo Señor Cuantos son los que Están así Atemorizados Y no encuentran Que hacer con sus vidas Desesperados Señor Que ven cosas Que nadie ve Que se imaginan cosas Que algo le habla En la mente Señor enfermos Por problemas espirituales Perturbaciones Y malos pensamientos Que decir de los atormentados Por el diablo Los poseídos Los atribulados Los infectados Por nuestro enemigo El diablo Señor Los cuales te presentamos También A tus pies Para que tú Liberes a cada uno Conforme a tu misericordia A tu bondad A tu poder Señor Todos ellos Y sus familiares Te lo entregamos A ti Señor Que eres Dios Tú que vives Y reinas En la unidad Del Espíritu Santo Tú que eres Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Agar